Llegué en enero acá al sur y bueno, como decía, ya trabajaron en el 148, que de paso los invitamos a un torneo que vamos a realizar este sábado, en el CAE del 140 y en el Puyérez en otras instituciones también. O sea que se está jugando ajedrez bastante en la comarca. Sí, tenemos expectativas por medio de la municipalidad de organizar unos dos o tres torneos el próximo cuatrimestre, incluso contra Bariloche, Unida y Huelta. Bueno, hoy una instancia local para el zonal. Sí, de los Juegos de Vita, categoría sub-14 y sub-16. O sea que son bastante jovencitos, muchos de ellos, y pese a ello estamos viendo mucho profesionalismo. Sí, no, no, hay varios, incluso de 12 años que tienen alto nivel, sí. Estamos hablando de un deporte difícil, que a diferencia de otros deportes requiere horas y horas de entrenamiento, pero mucha concentración. Sí, mucha concentración, una vida sana, desayuno, todo. Porque es un deporte que te consume mucho, requiere mucho que el cerebro termine oxigenado y demás. Bueno, para aquellos que no se enteraron, por ejemplo, de esta instancia o de la instancia del fin de semana y tienen ganas de hacer un poco de ajedrez, ¿qué opciones tienen además de estas? Por lo pronto, el próximo torneo que estamos por realizar este sábado, que va a ser en el CAC del C48 a partir de la de la mañana. Hoy sería en realidad el último día de la inscripción, pero tal vez podemos anotar un par de nombres más, porque el cupo es hasta 40 y ya estamos sobre el cupo. Y bueno, después ya después del receso por la vacación en invierno, seguramente se vienen dos torneos más. Como digo, por medio de acá son cuatro torneos más y por otras instituciones va a haber uno o dos torneos más. O sea que ajedrez va a haber. Va a haber y bastante, sobre todo para esta época que está especial. El invierno no da para actividades al aire libre ni actividad extrema, pero el ajedrez se deja jugando. Seguro, así es. Bueno, contanos hoy cuántos chicos se inscribieron, cuántos hoy participan. 18 chicos son, 18 chicos también. ¿Todos de diferentes instituciones? Instituciones sí, el Pascasio, el C48, la 270, tanto la 318. ¿Era representativo de cada escuela o se anotaban libre? Es una categoría comunitaria. En otras ediciones había una categoría escolar. En este caso no, es comunitaria. El chico viene, se anota y participa. Y ahí vemos entonces que el que gane de aquí hay categorías como en otras instancias, por ejemplo, femenino-masculino o aquí no interesa. Clasifican tres masculinos sub-16, tres femeninos sub-16, tres masculinos sub-14 y tres femeninos de sub-14. Gracias.